Esta noche queremos darle la bienvenida formal a la vida médica a través de esta sobria pero significativa y simbólica ceremonia que quizás como punto de inflexión debe ser el momento más importante del paso de ustedes por esta facultad. Pretendemos generar un proceso de reflexión y compromiso individual y colectivo acerca de la importancia de los valores y principios como elementos fundamentales del proceso de formación de un médico. Como estudiante de medicina ante mi familia y mis pares me comprometo a cumplir el código de honor de la facultad. Primero, me comprometo a que durante mi aprendizaje y en mi ejercicio profesional actuaré con honestidad. Segundo, en mis actos, en mi proceso de formación con los pacientes y la comunidad actuaré con responsabilidad. Tercero, en mis relaciones con pares, profesores, pacientes y todas las personas que me rodean así como con la propiedad física o intelectual de otros actuaré con integridad y respeto. Cuarto, protegeré la confidencialidad y la dignidad de las personas, priorizando el interés de los pacientes con servicio y altruismo. Quinto, buscaré en todos los aspectos de mi vida la excelencia.